Y estos son los Rugar en Acción Y que suene ese pistolero Pistolero Puro guapanito bonito ¡Sale, sale, sale! ¡Eso! Bailes y Jaripeos con Tocinos ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Rugar! ¡En Acción! Y esa raza de Ponciano Arriaga ¡Sale, sale, sale! Y que siga sonando ese pistolero Raza de Zacatecas, Aguascalientes, Durango y Monterrey Raza de Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Tamaulipas Puro San Luis Potosí Y zapatilla, zapatilla, le bonito Raza de la Unión Americana Rujan ¡En acción!